Los sofistas eran unos pensadores que surgieron en Grecia, en el siglo V antes de Cristo. Eran profesionales de la palabra, los reyes de la oratoria. ¿Qué importancia tiene el arte de la palabra? Los sofistas fueron los primeros maestros de la retórica y con justicia pueden ser también considerados los primeros educadores. Es que nosotros, los profes, tenemos mucho de sofistas y nuestra tarea pasa en buena medida por intentarlos, convencer de la importancia de estudiar y de la materia que les enseñamos. A raíz del enfrentamiento que se genera entre los alumnos y el profesor Eugenie, Merlí referirá a los sofistas, señalando la importancia de la capacidad de argumentar, sea para defender de mejor modo nuestro punto de vista o sea incluso para jugar con la verdad, defendiendo un punto de vista o el contrario en caso de ser necesario. Si de verdad no ha sido ninguno de vosotros, ¿qué hacíais tan callados? Ya hemos dicho que no sabemos nada. No es suficiente, tenéis que ser un poco más sofistas. Los sofistas habrían convencido en un par de minutos a Toni de que ninguno de vosotros ha enviado la mierda a Eugenie y encima Toni os habría pedido disculpas. El propio Merlí nos va a mostrar cómo se cuela fácilmente el doble discurso o la verdad a medias a la hora de defender nuestra verdad, construida muchas veces a medida y para la ocasión. ¿Y ahora querrás convencerme de que siga? Pues no, ya va siendo hora de que lo dejes. Los sofistas nos dejan una lección fundamental. Finalmente, el que prevalece por sobre los demás es aquel que está mejor preparado argumentativamente y el arte de la palabra puede ser usado de diversos modos. Que no los agarren desprevenidos, peripatéticos.